y la calle principal estimados suscriptores que me dirige a donde está donde vive doña cande que tenemos el fondo y pues aquí en el lado izquierdo tengo que bueno que a la izquierda va el el callejón que nos comunica a donde va a ser el terreno de doña doña vilma y el terreno de wilson aquí pues está un poquito abandonado pero esto con el tiempo ya se tiene que ir limpiando y pues cuando yo lo vine a ver estaba bien limpio y la verdad que sí me gustó es plano gracias a doña candy que nos informó de que esto lo estaban vendiendo y pues el dueño tenía una gran necesidad y pues logramos hacer el negocio con lo que bondadosamente la gente de la cuenta go phone me se logró recaudar y pues ni porque el señor ahí nos hizo un gran descuento porque sabía que era para ayudar también a gente necesitada ni con ese descuento pues se lograba comprar así que el canal tuvo que absorber también este para la compra de ese terreno y también absorbió los gastos de lo que es las escrituras los documentos públicos también lo que son las cláusulas para que los propietarios aquí en este caso jose y doña juana no puedan venderlo ni hipotecarlo entonces pues pero no podíamos desaprovechar esa oferta digámoslo así y entonces el terreno tiene de ancho 10.20 si no estoy mal y tiene de fondo lo que son 20.45 metros por lo tanto este terreno se va a dividir dentro de dos pues aquí hay que limpiar lo hay que construir obviamente para poder vivir más dignamente y también componer aquí los cercos para cuestión de los animales y principalmente las serpientes que pudieran haber obviamente que se tienen que limpiar pero sin embargo esto es el terreno y lo más importante es que aquí está cerca la escuela y también en el caso de los vecinos pues allá en el fondo tenemos lo que es la casa de doña la casita de doña cande así que aquí estarán ubicados doña vilma y wilson aquí a nadie los va a poder sacar porque prácticamente esto ya es de ellos el canal lo único que hizo fue intervenir para que todas las cosas queden legalmente constituidas y que no haya ningún tipo de engaño pero digamos las propiedades quedan a nombre de jose en ese caso como ya tiene documentos ahora sí es va a ser de jose y en el caso de wilson va a quedar a nombre de doña juana porque wilson es menor de edad y ahí habría que hacer otro procedimiento que nos saldría un poquito más caro entonces pero con la condición de que nadie puede hipotecar nadie puede vender esto es una ayuda que gracias a los suscriptores se les brindó a ellos y no sería justo que se despilfarre lo regalado y como ya sabemos que cuando uno tiene necesidad por lo primero que piensa es en hipotecar una propiedad y después ya no se logra pagar y se pierde entonces para evitar eso pues vamos a dejar ahí las cláusulas correspondientes para evitar los dolores de cabeza y curarnos de cualquier enfermedad más adelante la verdad que yo veo muy bien el terreno obviamente que le falta la energía eléctrica le falta también el agua pero si ustedes se recordarán también este jose doña vilma doña juana nunca han tenido tampoco la energía eléctrica así que hay que tener paciencia y poco a poco pues vamos a ir aquí ayudando tampoco es que todo va a estar servido no hay que seguir trabajando hay que seguir luchando pero ya con el terrenito que más puede pedir alguien ya tiene un lugar digno donde vivir y donde ya nadie le va a decir fuera que se salgan ya no así está entonces aquí nosotros lo miramos como una bonita opción realmente pues el dinero recaudado como vuelvo a repetir no alcanzó pero el canal también absorbió el resto para comprar el terreno y también absorbió los gastos de la escritura tanto de doña juana como también los de jose así que ahí se hicieron dos escrituras porque de una vez se aprovechó para desmembrar cada quien con su título con su documento y pues aquí vamos de regreso pero sería la salida que hay que limpiar obviamente y es un como callejón de 1.20 quizá de ancho y que esto pues nos va a dar a lo que es la calle de doña cande y después de la calle pues nos va a dar a lo que es la calle principal la que nos va a dejar al centro de la ciudad bueno pues aquí estamos con jose y también estamos con doña juanita ya después de haber ido a firmar ahí con el notario baña bonita que le parece el el terrenito aquí está bonito está dispuesta para venir es cierto no está bien bonito estar acá muy bien está bien bonito gracias a todas las personas entonces de la cuenta que fueron 60 personas las que donaron aquí y pues ahí le dejamos el link de todos los donadores y a la hora de traducir esas donaciones y ya con los descuentos que hace la misma página go for me se logró recaudar 18 mil 700 quetzales bueno pero eso no costó el terreno sino costó más pero el resto digamos lo pagó el canal porque de las donaciones sólo se juntaron vídeos 18 mil 700 quetzales y los gastos de las escrituras de cada uno de ustedes también también nos va a absorber el canal es decir los 18 mil 700 se fueron completamente en el terreno y faltaron más entonces para dejarles claro que esto ahora aquí doña juanita pues fíjese que en el caso suyo aquí tengo tres donadores que es maría de las tunas también tengo a maría torres de virginia y sí y también tengo a rudy arteaga en este caso pues vamos a ver en qué vamos a invertir ese dinero no manita siempre y cuando beneficio de su casita para que wilson esté bien y que ya no esté sufriendo ahí el estrés de que los quieran sacar a cada rato ahora entonces a estos a estos donadores que yo mencioné ahorita tres ellos mandaron específicamente para wilson digamos va para su casita entonces aquí vamos a ver en que lo invertimos porque hay muchas cosas que hacer hay que empezar a limpiar daño ahorita también hablamos aquí con josé que también él ya tiene la intención de venir a limpiar aquí su espacio y pues en este caso ya juanita aparte de lo que ya le tocó aquí su terrenito también hay esta cantidad para la casita de wilson y vamos a ver en que lo utilizamos porque hay que ver la luz hay que ver el agua también y hay que ver también el drenaje ahora entonces para que vayamos haciendo cuentas claras en el link aparecen las personas que donaron las 60 personas 60 y creo que son 60 personas más o menos por ahí dejamos el link de lo que se juntó y aparte pues doña cuenta usted tiene tres donaciones más que eso es para la casita de wilson y ya vamos a empezar a limpiar aquí por favor ya mañana ya que se vea la intención de que si queremos cambiar para la vida muy bien aquí está también jose que también le tocó la otra parte como te dejo de bien con eso feliz y está bonito aquí el terreno voy a estar aquí feliz con mi mamá contento todo eso y es el campo como te gusta ahora a mí me gusta bastante el campo ahí vamos a sembrar entonces algunas cositas para aprovechar la tierra al espacio y ver poco a poco cómo vamos construyendo y también bajos así es entonces bien pero si estás contento entonces y feliz muy bien y saludos ahí están todos los palabras de jose que ahora pues se juntaron a estas dos familias verdad para que se ayuden mutuamente y que también tenemos a wilson famoso wilson como feliz y gracias por todo lo que tenga 100 por mí y queríamos la bendiga la gente y que dios la venía a usted y también y donde estaba dios va con usted y que dios me la bendiga que dios me la guarden mucho y lo mando un saludo a todo lo que está haciendo por mí y gracias por el terreno muy bien eso es una palabra de crecimiento dice que dice que de fondo de corazón va wilson este por el terrenito ya nuevo que tienes aquí y ahora ya no te va a sacar nadie de aquí porque se ya tiene papeles los papeles pues tienen que ir al registro pues ya van a venir de regreso y ahí ya va a aparecer el nombre de tu mamá como dueña verdad legítimo también el caso de jose también como dueño ahí ya no haber ningún cambio no a nadie lo va a poder sacar de aquí que son los propietarios legítimos ahí sí que no se puede decir otra cosa y wilson también te le comentaba tú a tu mamá que tenés una por tres aportes ahí de rudy arte haga también de maría de las tunas y también de la suscriptora maría torres de virginia y eso lo vamos a invertir en tu casita wilson con lo que vaya saliendo aquí porque acordate que también hay que pagar mano de obra para el traslado ahora necesitas de sus láminas para acá de levantarle también sus techitos vamos a aprovechar lo que se tiene construido ahí por el momento ahora y hasta donde el cance entonces estas donaciones pues yo creo que es la que va más avanzada porque usted ya tiene su casita ahora sólo de trasladarla en el caso de jose pues está un poquito más complicadito porque él no tiene ahí sí que ni una lámina vamos a ni una lámina no tengo nada prácticamente pero lo más importante ya está aquí que es el terrenito ahora eso es lo más importante ahora ya jose entonces ahí sí que como también ya tienes papeles brazos también con tu fruto de trabajo puedes ir comprando también cosita por cosita para que ya sea es un poquito más independiente de la jose entonces me agrada mucho que estén contentos ya entonces a partir de mañana de manita en su caso ya vamos a venir a medir aquí también jose vamos a venir para que todo esté legalmente y cada quien digamos juntos pero no revueltos así es la cosa para que cada quien también tenga su independencia y su privacidad verá que eso es importante también pero eso sí también le recomendamos de que vivan en paz como vecinos que cada uno se apoye cuando uno tenga necesidad también el otro que le ayude verdad porque así es como tenemos que vivir los seres humanos sin envidias y sin egoísmo entonces por eso creo que también fue conveniente de que se haya comprado el terrenito para los dos aquí pegadito ahora y pues que se ayuden mutuamente de doña juanita entonces ya no va a haber nadie quien la va a sacar de su casa tampoco wilson ya no va a estar ahí enfermo por el estrés que le van a estar sacando y también el caso de jose pues ya va a estar viviendo y con su mamá yo le digo siempre verdad que muchísimas gracias verdad que todo que están haciendo por mi hijo y por mi verdad yo agradezco demasiado con esas personas primero es adiós en seguida ellos verdad que todo lo posible hicieron ellos para mandar este dinero verdad para comprar ese terreno y como les voy a decir ustedes dieron cuenta que ahí en ese terreno cuánto no me hicieron verdad pero para dios no hay nada imposible y yo sé que esas personas que están allá lo que ellos están haciendo porque que mandan dios los multipliquen bastante verdad yo la pidí a dios que dios les guarden el trabajo porque nosotros como les vuelvo así nosotros sabemos nuestra salida nuestra entrada verdad y sin el trabajo nosotros no podemos ganar un dinero verdad gracias a dios yo tengo mi poquito de venta también verdad por las personas que han mandado un dinero verdad aunque no gano mucho verdad pero ahí estoy vendiendo lo que cae en un día como con mi hijo mi gracias a dios dios me bendice siempre de una manera especial verdad entonces yo agradezco demasiado a las personas en este lugar verdad lo que ellos manden igual que ustedes verdad porque no es cosa fácil mira cuántas horas llevamos a estar allá verdad entonces esperando los papeles verdad entonces todo eso es un proceso no es así rápido que vamos a firmar ya no vamos no lleva tiempo lleva tiempo entonces igual usted me dio me la bendiga igual usted también y saluda su familia los saluda su mamá y a sus hermanos verdad dios me la bendiga en este lugar y muchísimas gracias por todo lo que han hecho y este dinero que han mandado yo sé que lo que me va a hacer falta de verdad se va a estar de mi casita como ahí solo es el cuartecito del amni que está ahorita el cuartecito del blog siempre se va a quedar ahí verdad porque ya estaba construido ya estaba ahí entonces lo que va a hacer falta verdad eso se va a comprar con este dinero verdad porque las personas que van a venir a echar mano verdad no solo es también de regalar que hay que reconocerles algo a ellos también verdad yo estoy agradecido con todo lo que han hecho en esta hora por mí y por mí verdad entonces yo sé que no tengo más palabras de agradecerles a esas personas verdad yo me la bendiga en este lugar verdad pero lo quiere decir una cosa igual yo tengo que sembrar un poquito de chipilín allí verdad su mamá lo vio entonces yo me explico cómo lo puede hacer yo en eso que si quede ahí aún espero que digamos hagamos lo más rápido posible de trasladarnos para acá para que ya nos estén molestando si en dado caso ellos no la dejan cosechar su chipilín pues déjelo ahí y aquí tenemos otro pedacito de tierra para sembrar y nosotros vamos a echar la mano ahí con las semillas para que usted vuelva a replantar esos chipilín en ese lugar y saludos para toda esa familia que están haciendo por nosotros muy bien y gracias también todo lo que están haciendo y que dios me la bendiga y mando un saludo a todas las personas y gracias a dios y gracias a ellos que yo me ha mandado y que yo estoy feliz por ese terreno y vamos a estar feliz con mi mamá muy bien entonces vuelvo a repetir en el caso de doña juanita tiene tres donaciones pendientes maría de las tunas maría torres de virginia y rudy artiaga tiene tres pendientes doña juanita se lo hago claro de una vez y en su momento se lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que sirve para mano de obra va a servir del traslado verdad o vamos a ver para qué más muchas gracias a todos los suscriptores por esta donación yo estoy feliz con esta donación y muchas gracias por todo y que yo lo siga fortaleciendo en su vida toda su familia y muchas gracias también don luis muy bien ya son las palabras entonces de jose aquí entonces a trabajar se ha dicho hay que remodelar este terrenito está bonito y siento yo a mí me gustó mucho sólo de cuestión de ponerle empeño ya algunos árboles ahí plantaditos y pero a ver se va a haber necesidad de cortar algún arbolito me imagino yo por parecer las casitas entonces mañana vamos a venir a medir doña juanita aquí los espero yo también a los dos o las dos familias para que podamos medir y ya dejar bien delineado el pedacito cada quien verdad muy bien también vamos a ver que entre todos tenemos que ayudarnos porque la verdad que el recurso está bien limitado pero así que la voluntad de lo que nos va a mandar aquí verdad entonces gracias a todos los donadores de la cuenta go for me ya se logró ejecutar el terrenito ahora están felices las dos familias donde tendremos más información más adelante cómo vamos avanzando aquí en la construcción nos pedimos entonces hasta la próxima vamos a ver Gracias.